Acá chicos, a ver, a ver Está grabando, está grabando, estamos acá en la conferencia de prensa Mirá, nuestro señor compañero Y nosotros acá esperando para pasar el primer capítulo y que esto vea la luz Martes 18, a las 22 horas, 20.91 en POP Bueno, ya se estrena este martes 18 a las 22 horas 20.91 se viene con todo, nos espero A ver, mira